Otra cosa que admiro de Alemania es, chequen, hay una línea en medio, ustedes van a decir es derecha, izquierda, derecha, y sentido para allá y sentido para acá. No, lo que marca aquí es que esta zona es para las bicicletas, y toda esta zona es para los, este, transeúntes. Sin embargo, bueno, las chicas de allá no están respetando esa zona, pero a mí ya me pasó que la primera vez que vine yo andaba por aquí, y pasaban las bicis y casi me lamentaban. Entonces yo ya aprendí, pero bueno, ellas, yo creo que ya les vale, pero muy, la mayoría de la gente de aquí respeta todo esto, realmente lo respeta. Vean aquí, en Alemania, lo que hacen es, ustedes son dos líneas, la de las bicicletas y la de las personas, ese es esto. Aquí, del lado derecho deben circular las personas, y del lado izquierdo las bicicletas, ya sea si vas o vienes. ¿Ya ven? Entonces ahorita, miren, ahí está la zona marcada de bicicleta. Eso es lo que hay que respetar, ahí en México nos vale madre, estamos por acá, por allá, y... Cuidándonos la pinche madre, así de, chingala su madre, y cosas aquí. Entonces, la verdad, eh... Esas son de las cosas que podemos aprender aquí en Alemania, y bueno, pero yo amo mi México, no me quejo de mi México. Este patino se caga aquí, pero vean, allá. Ahorita vamos a poder, a ver si grabamos, cómo utilizan los, las direccionales, y... Cómo son respetuosos, más que nada. Ahorita lo chequen.